Tras el anuncio del gobernador Fausto Vallejo Figueroa a través de su cuenta de Twitter de su retiro de la gobernatura, legisladores locales expresaron que el Congreso del Estado se encuentra a la espera de que llegue la notificación oficial para darle curso legal. Sergio Benítez, coordinador de la bancada del PAN, calificó de desastrosa la administración del PRIista. Hasta este momento el Congreso del Estado no ha sido notificado de manera formal sobre la renuncia o ausencia del gobernador. Ha sido una administración que ha generado mucha incertidumbre sobre el propio ejercicio del gobierno, que se ha tenido que convivir con grupos armados, incluso de autodefensas. Benítez Suárez calificó como lamentable que la noticia haya sido a través de Internet y detalló el procedimiento legislativo para designar a un gobernador sustituto o interino. El Congreso está obligado a citar en un término inmediato para hacer de conocimiento del Pleno. Ya una vez que esto se hace del conocimiento del Pleno, se manda a la Comisión de Gobernación para que se revise el contenido. Indicó que de acuerdo a los términos en que llegue la notificación del mandatario Fausto Vallejo al Congreso, se designará gobernador provisional o sustituto si la ausencia es definitiva. Y en todo caso se tuviera que entrar a la designación ya sea de un gobernador provisional cuando es temporal o un gobernador sustituto que es cuando se tiene de alguna manera ya la certeza de que no va a regresar a ejercer. La diputada priista Rosa María Molina Rojas pidió respeto a la vida privada de Vallejo Figueroa y reconoció que no han sido notificados. De entrada, a lo mejor los médicos le dijeron que tenía que atenderse de manera ya muy precisa su enfermedad. Ahí somos respetuosos, tenemos que ser respetuosos. Para el día de mañana tendremos que citar a lo mejor si se nos notifica. Pero si todavía no se nos notifican, pues no hay ninguna información. Leonardo Guzmán Márez, legislador perredista, opinó que alguien podría estar presionando a Vallejo Figueroa para que abandone las riendas estatales. Esperemos que la persona que venga a sucederlo, que venga a propuesta obviamente del PRI, pues traiga la mayor intención de servir. En los viejos tiempos desde arriba movían las hebras, decían esto hay que hacer y yo me imagino que algún asesor del PRI pueda estarle diciendo que es lo más conveniente. Finalmente, Guzmán Márez confió en que los legisladores lleguen a un acuerdo rápidamente, pues Michoacán no puede estar sin gobernador. Para Coasar TV, Felipe Bárcenas.